Expo Benevisión Con Manuel Morejo ¡Ende! ¡Ajá! ¡Atención! Ya viene Giancarlo En este momento le vamos a echar la lavativa Al gran locutor Hombre de la radio y voz de Las promociones de Benevisión, uno de ellos El popular José Castillo Ya va, disculpe, pero Nunca le habían dicho que tenía una bella voz ¡Oh, mudo! Me desconcentré Gracias Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes Alicia, te estoy llamando por un problema que tengo con una tarjeta de débito Ajá Te indico el número Sí, dame 5, 4, 9, 9, 9, 10, 4, 7, 4, 7, 4, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 4, 10, 4, 10, 4 Sí, buenas tardes Buenas tardes, señor Castillo ¿Cómo está? Tanto gusto, de aquí del banco Señor Castillo, deme su número de cégula, por favor Como unos 6, 8, 12 Se lo sé Normalmente la dirección De su trabajo Es la que aparece aquí, Benevisión Sí, Benevisión De hecho por ahí No tengo la nómina De acá, Benevisión Ok, señor Castillo No vaya a decir nada a nadie Porque atrás tiene al señor Giancarlo Simanca Se habla mucho Martínez, bienvenido a Que Locura Ok, muchas gracias Porque atrás tenemos a Giancarlo Simanca, muchas gracias Quiero otra cosa que Que le voy a hacer Castillo sigue de cómplice ahora Después que le echamos la lavadera Mira, ya te digo Gracias Castillo Este equipo Este que estamos viendo aquí, que tiene Tiene una entrada para iPod Tiene el precio de 1200 Pero queda en 720 Malo Ah, es el televisor Bueno, este Ven por acá para que Cuenta Ya va, atiéndeme aquí Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Chévere Yo le hago la factura Vale, pero ¿qué equipo se va a llevar? Se va a llevar un Yo creo que eso no va a 42 ¿42 por nada? Sí Que cuesta Que queda en 4194 Con descuento del 40% Exacto 4194 Listo Listo, dame la facturita Y ya voy a reentumarla No, señor Me permite la tarjeta de crédito La cédula Si es tan amable Ok, gracias Está a punto Hay problemas con el punto Se ha matido un policía de punto Mire, el punto me está fallando Dice que está rechazado Pero me imagino que debe ser De... Es el otro Del sistema Llamar al banco, malvada Voy a llamar al banco, repito Acabo de terminar de grabar Ya estaba terminando la novela En ese momento Sí, buenas tardes ¿Cómo me hablo? Al señor Manuel Morejón Operador número 14 Con quien tengo el gusto Señor Manuel ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla Alicia Estoy llamando Porque tengo aquí un percance Al tramitar una tarjeta Ajá Ajá Ya va, dame un momentico ¡Qué fastidio! Pásame al tarjeta de viento, por favor Vale, un segundito Se me va a dar Disculpe, un segundito, por favor Aló Si es tan amable Voy a hacerle una pregunta Por cuestiones de seguridad ¿Me das un número de cédula, por favor? Sí, le voy a dar ¿Dónde normalmente le llegan a usted Los estados de cuenta? A la victoria A la victoria Por cuestiones de seguridad ¿Esta tarjeta es una extensión O usted es del titular? Esa, yo soy el titular Ok ¿Dónde se encuentra usted comprando En este momento, por favor? Yo estoy en el canal En Benefición ¿El canal? ¿Usted es actor? Disculpe, ¿o trabaja ahí el técnico? No, 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 es exacto Ya, de este Simanca ¿Usted es familia del señor Simanca? ¿Qué es actor? Yo soy Giancarlo Simanca Sí, disculpe Ah, buenas tardes Disculpe, señor Simanca ¿Cómo está? Un placer Mucho gusto Señor Simanca, disculpe Yo sé que me estoy saliendo A lo mejor un poco Del protocolo Y de las normas de seguridad Pero permítame decirle Que excelente trabajo De verdad que está haciendo La novela Gracias hermano De verdad De verdad Metido Señor Simanca, disculpe El abuso ¿Usted está malo así Como sale la novela? Acabo de terminar de trabajar Ya Te voy a pedir disculpas Al menos Eh, no es por fastidiarse Pero Disculpe De verdad que estoy Disculpe, señor Simanca No quería A ningún momento De verdad que estoy apuradísimo Ok Lo que quiero es que Me movilice lo de la tarjeta Ok Señor Simanca, disculpe Aquí me aparece Unos consumos Aquí me aparece un consumo fuerte En inversiones 37, 85 Ay, mamá En inversiones Me aparece un consumo fuerte Usted presente Y que más o menos No hay duda Normalmente Yo no me meto En la vida de nadie Pero normalmente Son inversiones y eso Son sitios bien extraños No son sitios Inversiones Inversiones Ya le doy Inversiones 37, 85 Me aparece que un consumo Y normalmente Son inversiones Son sitios Donde son Pertamente bancas Hay muchachas Hay cosas de estas Bar Cosas con los tubos Que se lanzan en esta Mira Como te explico Eh Eso no tiene nada que ver ¿Qué está comprando usted Señor Simanca? Comprando un televisor ¿Cuánto es el monto Del televisor? Si me lo voy a comprar Si no me lo voy a comprar No lo compro ¿Cuál es el monto De No, no Usted puede hacer con su vida Usted puede hacer con su vida ¿Cuánto? Son 4114 4114 ¿De cuántas pulgadas Es el televisor? 42 pulgadas 42 Ahí no hay de 26 ¿No hay de 26? ¿Alguien menor? Hay de muchas pulgadas Pero yo estoy comprando El de 42 Ok Llévate el de 26 Porque te vas a endeudar Te vas a endeudar mucho Como el banco Y te va a costar Después de hacer Salite Llévate el de 26 Que si te lo puedo probar El otro lo lamento Pero está rechazada La otra transacción Te puedo Te vas a citar el de 26 No, no, no Llévate el de 26 Que vas a hacer con uno De más pulgadas No, no, no Mira Yo quiero el de 42 4 mil bolívares Que son una tontería Para el límite De mi tarjeta Así que por favor Dios Si me puedes hacer el favor No, no Disculpe O sea Nuestra intención Señor Simanca O sea En ningún momento Quiero faltarle respeto A usted Ni a nosotros Nuestra intención Como el banco Faltele respeto a usted Pero lo lamento Usted está sobregirado Y además Compadre Llévese uno de 26 Están como locos Comprando aparatos Aquí te parece un poco De consumo de diciembre Que está ahí como loco Comprando No, no Aquí te parece un poco De consumo Aquí te parece Estás volviendo Que loco Comprando en las tiendas Comprando en todos lados Pagando en todos lados Hermano Entra en consideración Las cosas Pero ya va Ya va Eso no es problema tuyo Ay Yo lo que quiero Es comprar mi televisor Tranquilo No es problema tuyo ¿Dónde vas a poner El televisor? Ese no es problema tuyo ¿Dónde lo vais a poner? Mi hermano Mirá a Maracaibo Yo soy Maragucho también Compadre Por favor Te agradezco En el alma Que Me liberes la cuenta Y Yo compro mi televisor Que estoy tardísimo Y tengo un ensayo ahorita Sor Jimanca Yo le agradezco Un gran favor Porque yo desde que arrancamos Yo lo he tratado a usted Con mucho respeto No me tutees Yo no creo No me tutees No me tutees No me tutees Por favor No me tutees Yo no le he faltado Yo no le he faltado Repete usted Yo no le he faltado Repete usted Anda de la barca Pero mira Este Yo no quiero entrar En discusión No te iba Lo que quiero Que me liberes Mi cuento Sino que me pase Con otra persona Más sensata Con quien puede hablar Dame un momentico Por favor Aló Carayelena Estoy trabajando ahorita No puedo atenderte Llámame ahorita Y no sé si puede ir Esta semana Pásame a Andy Andy Soltá tu hermana No la orquéis Andy Vos queréis que papi Muera de un infarto Dale pues Pásame a tu mami Carmen No me llamé ahorita Mi amor Estoy trabajando Dale pues Bueno Dale Aló Si ¿Quién habla? Disculpe Me comunica con el Tarjeta Viente Ah un segundito Señor Giancarlo Aló hermano Te vas a poner a hablar Tu sabes La familia Señor Simanca Disculpe Hermano Lo lamento Rechazada Rechazada Dios Lo lamento Lo lamento Señor Simanca Hágame un favor Y con todo Porque usted me acaba De faltar el respeto Oye Hágame un favor No soy usted tan estúpido Uy Uy Que me estás insultando Eres tú No porque Es que ustedes Ah porque Vos soy Simanca Vas a tener el derecho De ofender a la gente Por teléfono Yo estoy trabajando Honradamente Yo soy un hombre Que vino de Maracaibo A fajarse A trabajar aquí en Caracas Y vos me estás ofendiendo Tú sabes que te están grabando Y que por eso Te pueden dar una Y vos sabéis Que te estamos grabando Porque Bienvenido a Que locura Ay Caí 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 Que locura Salida que va Salvado ya Carlos Dios Trojo en la bativa Que bueno Disculpa Disculpa Se nos vaya Se nos vaya Ya que no está picado Claro Véndanselo Vamos a vendérselo Porque Premio Consuelo Premio Consuelo Televisor Premio Consuelo Si vamos a tener que haber No vale Te manda un saludo Ender Gracias por Gracias por venir al exposición Estoy terminando la novela ¿Qué haces esto? Relajad Relajad Hay que relajad Ahí viene el sábado Pásamelo Pásamelo Ven pasa Giancarlo Moncho está en línea Es el operador Señor Giancarlo Moncho quiere hablar con usted Giancarlo es aquí Están llamando del banco Aló Al lado Moncho ¿Quiere loco? Hermano Disculpe lo malo Compadre Dígame que yo soy un tipo Equilibrado No total hermano Te lo agradecemos Giancarlo De verdad Por tu don de gente Compadre Que me fue Hacete una bonita Y además que fuiste Muy controlado Compadre Pero como siempre Un abrazo Y bienvenido a Que Locura Mi hermano Se te quiere mucho Bueno Regálame un televisor Pero llévate el de 26 Dale un abrazo Gracias Giancarlo